Eh, vinieron, la policía entró al club, reprimió a la gente, como siempre. Yo no sé si esta gente la verdad quiere más efectivo, quieren que le dé más plata, qué sé yo, pero viste cómo es, ahora tenemos que vivir toda una locura. Sé que la policía se metió y le pegó a la mayoría de ellos. Todos los chicos están en la pileta, todo el mundo. Acá fue, en este sector donde hubo parrillero, hasta acá, llegaron acá, tienen todas las muestras de toda la balegoma. Entramos en riesgo directamente nosotros cuando entramos acá, entonces, muy mal, podría haberse no ocurrido, nosotros estábamos yendo a buscarlo al plantel. Habíamos acordado de una audiencia que tuvimos el otro día en el tribunal, que el ministro de seguridad de la provincia, gente de la municipalidad de Rosario, iba a ir con nosotros en el mismo colectivo para poder brindar absolutamente toda la seguridad y ver qué era lo que pasaba. No llegamos ni siquiera a buscar al plantel. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!